Estamos todos muy contentos que ya empezó el Festival del Poncho. Hay bastante gente, esperamos que en estos días se sume mucha más cantidad de turismo. Hay un poquito de gente, pero esperamos mucho más en estos próximos días. El festival está muy lindo, hay muy buenos artistas, los artesanos, bueno, mucha variedad de artesanos. Y vimos movimiento, por ejemplo, yo ayer estuve en Fiambalá, vi un gran movimiento. Hay los hoteles bastante llenos, la hostería municipal. Y bueno, hay diferentes hoteles de ahí, de la localidad de Fiambalá, en el Paso San Francisco había gente. Está bastante frío, pero muy lindo, las termas, el servicio, todo. La verdad que noté bastante una mejoría en lo que es el servicio en Fiambalá, que muchas veces por ahí nos quejábamos. Bueno, en cuanto a la gastronomía, todo, lo he notado un poquito mejor. Yo, estando allá, veo la obra de la Secretaría de Turismo que fue incrementando la promoción cuando en Buenos Aires prácticamente no se conocía Catamarca, más allá de las excursiones tradicionales de la cuesta del Portezuelo y como lugar de paso para el invierno. Bueno, lo que estamos tratando de promocionar es decir que Catamarca es para todo el año. Mucha gente está teniendo interés en el interior de Catamarca, en la zona de la puna, en la zona de las termas. Han habido muchos programas de televisión que hicieron que eso se incremente. Yo he estado en varias exposiciones, en varios workshops en Buenos Aires y ha crecido también el interés de las agencias de turismo mayoristas de Buenos Aires hacia Catamarca, que eso es un paso muy importante.